Hola a todos, soy la señora Mariela del Jardín de Infantes número 5 y estoy aquí para compartir con ustedes la historia de una hormiga que la escribió María Cristina Ramos. Acá tengo un librito y dice así Una hormiga nació blanca en medio de un hormigal donde todas eran negras o morenas por demás. La madre le dio aceitunas de las negras nada más para ver si oscurecía más luego de almorzar. Pero de blanca la hormiga no dejaba de brillar. Blanca su espalda de luna, blancas patas de coral. Cuando la hormiga fue grande decidió peregrinar. Saludó con un pañuelo con orillitas de sal. Recorrió caminos negros y otros de piedra real donde todos los colores se ponían a jugar. Y encontró una ciudad llena de hormiguitas sin pintar. Blancas del blanco que queda cuando se pone a nevar. Y después la ciudadela donde viven sin pelear hormigas de cien colores diferentes por igual. Entonces subió una piedra para ponerse a pensar en qué lugar armaría su casita de cristal. Nadie sabe dónde ha ido, petalito de azar. Pregunten cuando la vean dónde hizo su solar. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Le mando un saludito a todos.